La Comisión Nacional de Derechos Humanos entregó a la Secretaría de Gobernación la propuesta de agenda nacional en materia de derechos humanos. El Salón Juárez fue el marco para la entrega del documento, que formará parte del Plan Nacional de Desarrollo. El titular del Ejecutivo Federal le concede una altísima prioridad al tema de los derechos humanos, de los derechos fundamentales. De hecho, lo considera la plataforma mínima indispensable. Es un compromiso ético, de colaboración institucional y una decisión estratégica, ya que reconocemos el valor que tiene el trabajo de todos ustedes, pues son quienes día a día enfrentan el reto de defender y hacer valer los derechos humanos de todos. La política que hemos de promover debe tomar como un importante referente los diagnósticos, los insumos y la agenda que ustedes hoy nos proponen. Por su parte, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva, dijo que la agenda entregada parte de un diagnóstico sobre la situación que prevalece en la materia, la cual contiene 79 recomendaciones orientadas a prevenir, atender y corregir las violaciones a los derechos humanos. Es indispensable reforzar el tema de los derechos humanos para prevenir violaciones a los mismos y posicionarlo como un punto de partida en la atención oportuna y con calidad de los requerimientos de la población. En tanto, Rubén Moreira Valdés, mandatario estatal de Coahuila y presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Conferencia Nacional de Gobernadores, explicó que a raíz de la Reforma Constitucional de 2011, los derechos adquieren una nueva dimensión en el sistema normativo, lo que deberá anteponer el respeto para personas con discapacidad, indígenas, trabajadoras del hogar y homosexuales. Es necesario fortalecer a los organismos públicos estatales de defensa de los derechos humanos, pero también lo es crear mecanismos de protección a los defensores de los derechos humanos. Lo peor que puede suceder es que quien levanta la voz por estas nobles causas sean agredidos o perseguidos. En su intervención, Lía Limón García, subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, recalcó la necesidad de diseñar políticas públicas, así como contar con mecanismos concretos de aplicación que sean evaluables para fortalecer su promoción y respeto. En la cámara José Luis Leone, Angélica Guerrero, Notimex.